Nos vamos a Japón, pero para hablar de un nuevo robot especial que fue desarrollado en este país y que tiene que ver con el seguir avanzando con el transporte marítimo. Es un robot especial, como les decía, que se maneja a distancia y que fue desarrollado gracias al acuerdo que firmaron entre dos compañías justamente para esto, para introducir a los robots dentro del transporte marítimo. Lo cierto es que sus desarrolladoras han firmado un acuerdo para el desarrollo de la instalación de robots controlados a distancia en las operaciones de este tipo de transporte. El acuerdo de la naviera MOL con la empresa tecnológica Cyborg Melting tiene el propósito de introducir la tecnología robótica Avatar en las operaciones relacionadas con el transporte marítimo incluidos los buques, las actividades asociadas y en alta mar. Está previsto que los robots controlados a distancia se empleen en espacios peligrosos a bordo de los buques así como para trabajos que requieran largos periodos de tiempo o labores realizados en entornos de temperaturas extremadamente altas o también bajas. Allí lo vemos el nuevo robot que Japón desarrolla para el transporte marítimo.